Hay un futbolista de Chivas que el propio jugador ha confirmado disputará su último torneo con el rebaño sagrado. Esta apertura 2024 será el último semestre en el que vista la casaca del equipo de las Chivas. ¿Quieren enterarse de quién se trata? Quédense, quédense aquí en este video. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues como les decía, hay un futbolista, que de hecho el propio jugador, ha confirmado que este será su último torneo como elemento de las Chivas. Un jugador que ha sido, podríamos decir, constante en el equipo, que básicamente solo ha vestido la casaca del Guadalajara y que ahora podría estar siguiendo o buscando otras alternativas. Incluso una de ellas podría ser el retiro. Se trata de Jesús el Chapo Sánchez. ¿Quién hizo esta publicación a través de sus redes sociales? Aquí la vemos. Donde precisamente dice, V, el último baile, como aquella serie de Michael Jordan, The Last Dance. Y ahí vemos un monito bailando, pone el balón, la portería, los corazones rojiblancos, la Chiva y sus fotos en la pretemporada. Creo que el mensaje está claro. A Jesús le queda contrato hasta el mes de diciembre. O sea, este es el último contrato que tendrá con el equipo de las Chivas el Chapo Sánchez. Y me imagino que debido a esta situación, pues él ya debe de tener su decisión de qué va a pasar con su futuro. O sea, qué va a ocurrir, hacia dónde va a ir o qué tiene planeado hacer. Un hombre que ha disputado toda su carrera en Chivas y que, pues a lo mejor una de esas él quiere terminarla ahí, ¿no? No quiere ir más allá. Y la verdad es que, pues ha sido una carrera buena la de Chapito, que evidentemente ya le pasaron sus mejores épocas al Chapo. Que hoy en día prácticamente no es considerado, pero que simple y sencillamente se quedará a cumplir su contrato. Tiene ya 34 años de edad. De hecho, en agosto cumple 35. Entonces, sí, no me parecería nada descabellado pensar que una vez que se le termine el contrato con Chivas, cuelgue los botines y se despida del fútbol, al menos, para jugar en las canchas. Pero él ahí lo dejó claro con esa publicación. El último baile. Veremos si le alcanza para despedirse como campeón. Eso sería espectacular. No solo por la afición, por disfrutar un título, sino también por el propio futbolista, ¿no? El poder seguir del equipo de sus amores levantando el título de liga. Así es que el propio Chapo ha confirmado que este Apertura 2024 será su último torneo con las Chivas. Y tal vez en el fútbol. Hasta este momento, el equipo de Chivas solo tiene dos refuerzos oficiales. Solo dos refuerzos oficiales. Solo han anunciado a dos. El caso de Omar Gobea y el caso de Daniel Aguirre. A pesar de que, por ejemplo, Bruce Elmes Mari está trabajando con el primer equipo. Solo han anunciado a estos dos. Habrá que ver si Bruce lo mandan a la 23 o al Tapatío. Pero también está ahí. Es de los que se han integrado. El caso de Daniel Cervantes. Este que llegó del Atlas. Por ahí hay otro chavo también del Atlas que ya llegó. Pero han sido muchos nombres. Pero en realidad el aporte para el primer equipo es muy poco. Y muchos siguen criticando a Omar Gobea que no es refuerzo. Yo los invito a que revisen los números que tiene Omar Gobea. Sí es refuerzo a Omar Gobea. Si a Chivas le hizo falta algo el torneo pasado. Fue un reemplazo del Guti. Que tenga las características que tiene Eric Gutiérrez. Que tenga las mismas características. Y Omar Gobea cumple con ese rol. Sí, el O.S. es un contención. Pero es un contención que no te da juego. Es un contención que recupera. Lo hace muy bien. Pero a Gago le gusta más este mediocampista que tiene fútbol. Y Omar Gobea cumple con ese rol. Entonces, creo que el equipo ahí sí se refuerza. Sí se fortalece. Porque te da dos opciones. Una, que ya tenga una banca directa el Guti. La otra, la segunda. Poder sentar al pocho para poner a Eric Gutiérrez en medio campo. Un poco más adelante. Y entonces, que el equipo tenga mucho más fútbol todavía. Así es que yo estoy contento con la llegada de Omar Gobea. Creo que le va a ser de mucha utilidad al equipo. Veremos qué pasa con el tiempo. Ya salió, ya salió todo el calendario del equipo de las Chivas. Ya está publicado. Ya se ha mostrado. Ya se ha dado a conocer. Y el rebaño estará debutando el próximo día 6 de julio. Chivas debuta el 6 de julio. Y lo hará contra el equipo de Toluca. Ese es su primer partido. De hecho, aquí les tengo el calendario. Se los muestro. Reciben a Toluca. Después van a Tijuana. Luego visitan a Querétaro. En la 4 reciben a Mazatlán. Posteriormente, cuando se reanude el torneo, van a Tigres. Reciben a Juárez. Visitan a la América. Concede por definir. Reciben a León. Van a Cruz Azul. Reciben a Rayados. Reciben al Atlas. El Clásico Tapatío será en el Acron. Luego van a Pachuca. Reciben a Necaxa. Van a Puebla. Reciben a Pumas. Van a Torreón. Y cierran en casa contra el Atlético de San Luis. Ese es el calendario que tiene el equipo de Chivas para este certamen. Muy pronto vendrá el Clásico Nacional apenas en la fecha 7. Y después de inmediato el Tapatío en la jornada 11. Ya para terminar, recordarles que Chivas sigue de pretemporada en Cancún, Quintana Roo. El equipo se sostendrá allá hasta el próximo día 18 de junio. Hasta el 18 de junio estarán de regreso en la Perla Tapatía. Entonces, bueno, pues ahí estaremos pendientes de esa situación con el equipo del Guadalajara y los trabajos que hagan por allá en Riviera Maya. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.